Fueron a matarme, ellos fueron a matarme y me tiraron y yo me tiré al suelo, me revolqué en el suelo y de suelo me defendí. ¿Ellos van a trecar? Sí, a trecar. ¿Cuántos eran ellos? Yo vi tres, ellos mataron una vez también en seguridad allá, ahí mismo. ¿Cuándo fue? A la última, a la última y media, a la hora por aquí. ¿Dónde se les hubiese ellos, señor? Ellos quisieron matarme y yo me defendí. ¿Qué le dijeron ellos cuando llegaron? No, me traen a tiros, pero me traen de pie y me defendí. ¿Entonces qué tiene que decir? ¿Cuándo es la defensa propia? Claro, defensa propia. Fue para quitarme el río que se ha muerto y iba a ser yo. Me la dijeron cuatro tiros de pistola y dejaron una copeta ahí en el puesto, dejaron una copeta y una pistola. ¿Cuántos dijo que eran ellos, señor? Yo vi tres. ¿En qué se desplazaban ellos? Vinieron a pie. Yo le he tirado para defenderme y luego le tiré el otro y se puede. Como va, lo le he tirado es así. No, 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 no. Venir a pie, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me hacéis que estas. Gracias por ver el video.